Buenas tardes compañeros y compañeras diputadas, diputados, bueno pues iniciamos comentándoles que estamos felices, estamos contentos de que por fin el partido revolucionario institucional se esté sumando a la propuesta de acción nacional, a la propuesta que se hizo en la permanente hace mes y medio prácticamente, estuvimos haciendo y liderando el diputado Everardo López y su servidora, haciendo la propuesta, la propuesta que es prácticamente lo mismo y celebramos la sensibilidad y la aceptación de que debemos actuar tal cual lo proponen en su punto de acuerdo. Acción Nacional ha insistido y seguirá insistiendo en que el gobierno de la república debe corregir o rectificar la política fiscal que ha instrumentado desde hace cuatro años y que a todas luces ha resultado tóxica para nuestro país y que agudiza sus efectos en determinadas regiones de la nación, como es en la frontera norte donde se ha perdido competitividad y se ha devastado la economía local. A partir de enero 2014, fecha en la que entró en vigor la reforma hacendaria en el incremento del impuesto al valor agregado del 11 al 16 por ciento, se registró un impacto negativo a la economía de los estados de la frontera norte. Es de celebrarse este punto de acuerdo porque es un reconocimiento explícito de lo que ha sostenido Acción Nacional sobre el impuesto a las gasolinas y la afectación que ello origina en la economía familiar y regional. No solo en la frontera norte, sino en todo el país, en todas nuestras fronteras. La del sur, por supuesto, se incluye. Además, hay que señalar que el fondo fronterizo que se autorizó para esta región actualmente está resquebrajado y habría que hacer también una revisión que nos permita, que le permita al ciudadano de las fronteras, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, de que podamos accesar de una manera fácil y posible porque generalmente no puede, no sabe cómo accesar el pequeño y mediano empresario. Por otra parte, es un hecho que con los aumentos desproporcionados a las gasolinas, la frontera ha perdido competitividad económica frente a nuestra contraparte estadounidense y más los empresarios gasolineros que están en una situación crítica. Aunado a lo anterior, la canasta básica en los estados fronterizos de nuestro país se ha encarecido y ello ya impacta a las familias más necesitadas. Sin embargo, el hecho de hacer este exhorto es un avance, pero necesitamos ir más allá para resolver esta problemática, que no sea de palabritas, que sea de realidades. Como lo hemos expresado, es necesario y más benéfico reducir la tasa del IEPS en la venta de gasolinas hasta en un 50%, como ya lo establecimos en una iniciativa de ley que presentamos en el pasado periodo del receso ante la Comisión Permanente y que fue votada por unanimidad, debo de comentárselos también. Debemos tomar decisiones de fondo que contribuyan realmente a resolver los problemas económicos de los ciudadanos y no solo taparle el ojo al macho, compañeros y compañeras, con medidas oportunistas que a la larga resultan insuficientes por ser electoreras. La frontera norte, cuya economía ha tenido luces y sombras por el comercio entre los estados fronterizos y los Estados Unidos, han permitido en su momento tener un crecimiento económico sostenido para la región que hoy se ve amenazado por el nuevo contexto internacional y por un gobierno en los Estados Unidos de América que es hostil hacia México. Es por hecho hostil, perdón. Es por ello que votaremos a favor de este punto de acuerdo y exhortamos al gobierno de la República y a su partido a dar soluciones de fondo. Es cierto que llega mes y medio después, esos se han tardado para darle respuesta a los mexicanos, los de a pie, los que están en las manifestaciones, los que están en la lucha, los que están diciendo lo que necesitan y desean de este gobierno, de este ejecutivo. Pero bienvenidos señores, bienvenida a la propuesta del PRI, porque se suman exactamente a la propuesta que tiene meses señalando Acción Nacional. Es todo. Gracias. 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 Gracias.